Hoy día hay clases normales. Usted pensaba, no, mire, hoy día mi hijito duerme de largo, duerme más, o usted de repente decía, hoy día puedo salir a pasear con ellos, puedo ir al museo. No, su hijo va a estar nutriéndose en el colegio, nutriéndose de forma cultural y educativa, así como el día viernes, clases normales, y así lo informó el Ministerio de Educación. Hoy día, lunes 3 de octubre, clases normales. Normales, así que ya lo sabe, acelere el paso. Las labores escolares se van a desarrollar con normalidad y no van a ser suspendidas por la realización de las elecciones regionales y municipales 2022 mediante un comunicado que lo señaló el Minedu el pasado viernes 30 de septiembre. Las instituciones educativas ofrecieron todas las facilidades a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, para la instalación de las mesas de sufragio y las cámaras secretas de votación. En tal sentido, la cartera detalló que las clases se van a desarrollar con normalidad los días viernes 30 de septiembre y lunes 3 de octubre. Sin embargo, si usted ha cumplido con su deber cívico de ser miembro de mesa, el día de hoy lo tiene libre. Lo tiene libre, su empleador seguramente lo debe saber. Usted debe presentar ese documento oficial, ya sea en forma física o virtual, que le entrega a la OMPE por haber cumplido con su deber ciudadano y el día de hoy lo tiene libre. Así como los ciudadanos que, por ejemplo, votaban lejos de su lugar de origen. Ellos han tenido libres los días viernes, sábado, domingo y el día lunes. Así que ya lo sabe si fue miembro de mesa, además de esa compensación económica de 120 soles. Y hoy día también pueden comenzar a tramitar su dispensa en el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, si usted no fue a votar porque le robaron, porque tuvo una urgencia médica, se le perdió su DNI y no quiere pagar la multa, no debería pagar la multa si es que fue víctima de un robo, hoy día, lunes 3 de octubre, inicia el trámite de las dispensas. www.juradornacionaldeelecciones.gov.p y haga el trámite. Adjunta usted los documentos correspondientes. ¡Gracias!